En el corazón de la Puissange, en Bucgnon, Boutisson. En sus 400 hectáreas de bosque, cientos de animales viven en libertad. Grandes venados, gamos y jabalíes que los visitantes pueden observar en condiciones poco comunes, deambulando en un espacio casi sin barreras. Aquí, el hombre está en el territorio del animal. Cuando tenemos visitantes, les explicamos que los animales están en su entorno y que son ellos los intrusos, entre comillas, y que no deben perturbarlos, no deben atravesar las praderas y hacer que se vayan, no deben acercarse tanto a los animales, deben respetar el lado salvaje del animal, el lado miedoso del animal. Valéry es la propietaria actual de Boutisson. Este parque es una obra de su familia, los Borgion, quienes a principios del siglo XX compraron este antiguo priorato y su inmenso parque baldío. Esta es mi bisabuela. Es ella quien adquirió Boutisson en 1919. Hoy fallecido, Pierre Borgion, fundó en 1968 el primer parque de animales de Francia. ¿Dónde están esas fotos? Estos son el abuelo y la abuela. En 1919 era un territorio abierto. No habían cercas ni concentración de animales como los vemos actualmente. Y pues mi padre creó este territorio. En este estado salvaje reconstruido, hay que alimentar a los animales, más allá de lo que les ofrece el bosque. Es el trabajo de Jean-François Cornillon, el guardián de Boutisson. En años como este no habrá muchas castañas. Estuvo muy seco. El problema es que tenemos que traerlo todo. Los animales no son autónomos. Estamos obligados a hacer un aporte de 365 días. Cuesta mucho. Nuestro presupuesto anual de alimentación son unos 80 mil euros. A diferencia de la mayoría de los animales del parque, estas siervas y estos venados viven en un corral. Una semilibertad que permite verlos en cualquier momento del día y favorece su reproducción. El interés es que van a ser siervos que serán muy grandes después a edad adulta. En Francia tenemos la reputación de tener venados muy lindos. En este territorio donde el hombre nunca ha estado tan cerca del mundo salvaje, el bramido del venado es la reunión importante de los enamorados de la naturaleza y de los fotógrafos de animales. Son las 7 de la mañana en Boutisson. El sol se levanta. Pierre Bernet ya está aquí. Armado con su teleobjetivo, está aquí para observar el venado durante la temporada amorosa. Pierre está pendiente de cualquier grito, cualquier movimiento. Gracias a su paciencia, un venado aparece. El trabajo del fotógrafo puede empezar. El abuelo con su teleobjetivo, Pierre trabaja desde hace muchos años en medio de la fauna salvaje, pero aquí los grandes venados se han acostumbrado a la presencia humana, lo cual facilita su trabajo. El fotógrafo se va con más de 500 fotos. Volverá el próximo año, porque de aquí a unos cuantos días, Boutisson cerrará sus puertas al público durante cuatro meses. Un periodo durante el cual los animales permanecerán alejados del hombre y se reencontrarán con su vida salvaje.